Música Mi nombre es Iván Muñiro Dice y soy el autor del libro Anéotas de mi vida Música Es el libro que lleva 33 anécdotas del blog del mismo nombre que empecé a escribir hace dos años Música La gente lo lee porque es un libro, en el blog en realidad y también en las anécdotas del libro son historias sencillas en un lenguaje también sencillo y con un mensaje profundo que puede ayudarte a cambiar tu vida Música Música Están vendiéndose en varias librerías Está en época, en ediciones Z, en U, en Sur, en Comunitas, en Crisol, en El Virrey Música Les invito a leer el libro Anéotas de mi vida que les va a encantar Música 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 Música